que chido estar aquí con ustedes oigan pues como ya dijeron mi nombre es marco polo si me llamo marco polo no es inventado no es nombre artístico como que si mi mamá cuando nací dijo vamos a tratar de hacerlo diferente desde ahorita y dije bueno ya está supongo que cada uno de ustedes tiene ciertas cosas ciertas afinidades con su persona no y eso los hace crecer o los hace sentir especiales o únicos ahorita me di cuenta que la dinámica estaban hablando de que a quien le gusta el deporte extremo y quien sabe tocar un instrumento y esas habilidades son las que nos hacen único no lo de que imitaba a mis maestros si es verdad no es que si me trajo varios problemas nunca lo hagan mi propia habilidad no fue dando seguridad para poder hacer lo que a mí me gustaba que era actuar era parte de mi propia vida y mi propio instinto y es algo que no puedo cambiar es algo que tengo en las venas entonces claro que siempre luché contra las no no quiero decir adversidades es como un tabú no que te dicen sabes que si te pones a trabajar o a estudiar o a prepararte como como un actor te vas a morir de hambre o sea no vas a tener trabajo no vas a tener solvencia etcétera entonces eso lo traje por mucho tiempo y lo traje tanto que yo dije bueno que voy a estudiar me metí a estudiar algo que no tiene nada que ver que es diseño industrial o sea y estuve estudiándolo mucho tiempo hasta que de pronto dije bueno soy pésimo para el diseño y qué carajos entonces y había maestros que me decían mira tu presentación está muy chida tu diseño no vale madre así que esto no pero la presentación es muy buena eres muy creativo porque pues yo presentaba con luces y música y ponía perfecto así repite de charlas madre pero en la presentación no tanto en el diseño el diseño estaba empinado entonces me motivaron hubo una maestra específicamente una maestra que me dijo deberías de estudiar actuación si eso es lo que te gusta es tomar la decisión no de dejar todo de decir bueno va que me vaya bien o mal en algo que me gusta prefiero eso a nada más que me vaya bien en algo que sea como por disciplina personal o como por la obligación de hacerlo no bueno entonces empecé a estudiar actuación empecé a estudiarla y bueno cuáles fueron los retos los primeros bueno entré a la escuela y todos mis amigos que estaban en la escuela en el salón éramos como unos 80 más o menos entre 76 y 80 en un solo salón entonces en un solo más chiquito que esto no tenía esas luces obviamente no había esto el piso era de darte en la madre en los ejercicios no había alfombra o sea era gacho estaba pesado pero pues todos estaban como con la idea de yo quiero salir digo no sé si muchos son de la generación aquí pero yo quiero salir en rebelde y yo quiero ser mi acoluchi y yo mañana ya quiero estar en televisa entonces de los 80 que éramos como unos 75 tenían esa mentalidad no así como que yo novelas y yo famosa y todavía no había instagram influencers y todo eso sí bueno está cañón entonces pues fue un shock para mí fue un shock de decir oye yo quiero hacer tal cosa pero todo mi entorno está como casi creo que jalándome en otra dirección no como que no eso no mejor vamos a tratar de llegar a esto vamos a tratar de hacer esto está cañón porque de ese salón nos graduamos 10 nada más de esos 80 con todas esas limitaciones que tenía empecé a producir mis propias obras entonces produjo una obra bien chida en donde yo actuaba porque era un monólogo yo la producía porque era mi obra yo me dirigí yo era el técnico entonces estuvo chido nada más el escenógrafo también fui yo este fue interesante porque tuve que ir a conseguir un teatro no fue un teatro chiquito y que le dije es que yo quiero utilizar este teatro y me decían pero tú quién eres y yo no es que estoy estudiando y todo sí pero tienes alguna carta recomendación o porque el espacio y batallé muchísimo para que el espacio me lo pudieran rentar total ya me lo rentaron conseguí todo en camión estaba llevándome escenografía en partes porque pues en un solo viaje no podía subir todo no este no había uber ni nada que maldita sea todo es tan fácil ahora este llegó a mí un proyecto en el que pues yo lo leí estaba con un amigo trabajando y que dije mira esta obra está bien padre porque este está bien chida es de un detective que tiene que descubrir quién asesinó una persona y pues todas las sospechosas son mujeres no entonces yo dije bueno yo voy a ser el detective y vamos a conseguir a una sola actriz que haga a todas las sospechosas porque nunca estaban juntas entonces entrevistaba a una y a otra y a otra y dijimos sí vamos a buscar una actriz bien chingona no sé qué y fuimos con una que nos gustaba mucho qué onda pues el libreto se me hace muy fuerte bueno no importa vamos a buscar a la segunda más chingona que nos gusta entonces fuimos y qué onda híjole es que esas fechas no puedo bueno vamos con otra oye tú oye tú ya fuimos con una pésima actriz oye no quieres hacer esto mira puedes aprender mucho y crecer mucho no este es que no puedo porque fuck y faltaba un mes y medio para el estreno de las fechas que teníamos entonces el director dijo oigan muchachos o sea los dos a mi amigo y a mí que estábamos haciendo esa obra y si este güey hace al detective yo dije y yo qué hago tú vas a las mujeres y yo así de que what hazlas tú mira no tiene que ser grotesco no vas a tener chichis y tacones no 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 ni pestañas no no mira así como si fuera un juego vas a disfrutarlo y todo porque va a ser como caricaturizado y yo es que me cuesta mucho trabajo hacer un personaje hombre cuando estás actuando porque te metes acá que no que yo soy personaje y todo entonces pensar en mujeres y eran siete diferentes y era como como carajos voy a hacer esto si mira no te apures va a estar bien padre y yo bueno va entonces ensayamos la primera escena yo tenía muchísimo miedo esto se llama miedo al ridículo cuando estás actuando tienes que perder el miedo al ridículo yo dije güey como yo quería ser productor y ahora soy la vieja bueno no importa entonces empecé empecé a actuar y aprender mi personaje y todo y a trazar la primera escena quedó muy bien bueno listo ya quedó la primera escena bueno la segunda esta mujer es diferente esta mujer va a caminar y hablar y el sentir diferente entonces ahí va todo otra vez y acabamos la segunda escena ok listo ya quedó muy bonita la tercera es bien diferente habla diferente nacionalidad diferente gustos diferentes entonces todo eso fue un proceso bien choqueante para mí había una escena donde había una niña y yo dije a ver la escena de la niña la vamos a quitar no hombre va a estar bien padre y yo yo no me voy a salir con minifalda no puedo o sea no es ridículo que yo salga vestido de niña si de por si ya salir con pelucas y todo yo de niña y mido dos metros que ridículo es eso y dije yo no voy a hacer eso batallamos batallamos batallaron ellos para para si wey batallaron para convencerme de hacer esa escena de no importa mira la escena de la niña va a estar bien divertida pues bueno dale pues entonces ya hicimos esa escena y todo en el poster en la publicidad de esa obra yo nunca salí caracterizado de mujer no salí con una peluca en la mano y mi compañero ahí al lado pero la gente no sabía qué es lo que iba a ver entonces cuando fueron a ver la obra pues era el primer día para nosotros era un cómo va a reaccionar la gente o sea no saben de qué voy a salir yo con una falda puesta qué voy a hacer no así que qué hago o sea qué hago no sé cómo lo voy a lograr entonces esas esas pequeñas emociones son lo que hacen una carrera exitosa en el sentido individual olvídense de que si los boletos que si la gente que si a mí me estaba dando el éxito de aprender yo lo sentí como un aprendizaje bien cañón porque me atreví a hacerlo y porque rompí mi barrera del ridículo y de todo o sea ya en faldas y mallas dije ya qué o sea hay una película de Robin Williams que ya se murió ese actor que se llamaba papá por siempre la señora Dog Fire la vieron están delatándose ustedes también este qué bueno ya no soy el único entonces a mí me gustaba mucho esa película y me motivaba porque yo a él siempre lo vi como un gran actor como la voz del género de Aladín o en otras películas donde hacía otros géneros que era un actor muy serio y todo entonces cuando me tocó ponerme las mallas hay una escena en esa película donde el actor se está poniendo las mallas para ser la señora Dog Fire entonces literal está subiéndose las medias con todas las pelas y las piernas así de que subiéndosela y yo dije órale digo no estoy igual que él pero cuando me subí las mallas dije esto lo voy a hacer porque me gusta porque es una vocación porque es mi disciplina y porque le voy a perder el miedo al ridículo entonces eme aquí con ustedes platicando me han pasado cosas malas no todo ha sido así como ay pero crecimiento y pero bonito y pero no si ha habido cosas malas ha habido gente que ha tratado de frenar lo que hago fíjense una vez a mí me invitaron a ver una obra de teatro a un teatro muy grande se llama bueno X la obra X pero el teatro se llama teatro Versalles que está ahí en el centro entonces yo rogaba así de que por favor yo quiero estar en ese teatro porque está bien grande y porque va mucha gente y me decían es que tu obra no puede estar aquí porque no eres famoso no importa es que mira allá la gente se queda afuera entonces yo quiero estar aquí es que no se puede porque no eres famoso aquí puras estrellas y yo está bien no pasa nada me invitaron al estreno de una obra de estrellas entonces la obra era una comedia y cuando entramos y todo bien padre la obra se abre el telón la escenografía hermosa la gente le aplaudió a la escenografía wow no sé qué bien padre y la obra estuvo de lo más aburrida la gente estaba bostezando en las butacas así literal me acuerdo de caras entonces yo salí y olvídate de que haya salido de que qué aburrida la obra salí con un coraje de decir por qué en mi obra la gente está llorando de risa cada minuto la gente se carcajea y golpea bancos y todo porque están llorando de risa de lo que hago y mi obra está allá en un teatrito bien chiquito y aquí que es un teatro bien grandote no me dejan estar porque no soy estrella a mí me dio coraje y agarré mi twitter y tenía 30 seguidores así de que le puse ahí qué aburrida obra acabo de ver bueno de esos 30 uno era la actriz que salía en esa obra güey así de que fail así de que Brian sin suerte así cabrón entonces empezó empezó a haber una especie de ¿por qué? ¿por qué Marco Polo está poniendo eso en sus redes sociales? ¿por qué dice que mi obra es aburrida? y el director me habló óyeme ¿por qué estás diciendo que la obra es aburrida? y yo pues es aburrida por eso pero a mí no me importa que así ¿quién eres tú para decir que la obra es aburrida? total pues como eran estrellas como eran estrellas movieron todas las influencias que pudieron para que yo nunca pudiera trabajar en ese teatro y me vetaron del teatro me dijeron tu presencia es non grata en este teatro entonces tuve que ir a hablar con todos y decirles oye no es personal la obra me aburrió como a todo mundo y no está viniendo gente o sea sí o sea dijeras tú es un exitazo y están revelando placas y pues no ajá entonces ahí fueron dos cosas qué mala onda por mí porque dices bueno pues es parte de la misma familia de teatro entonces no puedes estar diciendo que una obra es aburrida pero también ¿por qué les importa tanto mi opinión? si yo era un animal de 24 años que estaba diciendo que una obra estaba aburrida y con 30 seguidores que lamentablemente 29 no me hicieron el paro nomás con una que estuviera ahí esa entonces aprendí mucho ¿qué pasó? me vetaron aunque fui a decirle a todo mundo no es personal me vetaron así de que nunca vas a estar en este teatro y yo dije puta esa es mi meta quiero llegar a este teatro porque ahí va mucha gente y queda mucha gente y de buenas a primeras alguien me dijo ¿sabes qué? nunca vas a estar aquí ya ni le luchas y de repente había producciones de que oye Marco Polo y de arriba le decían él no puede estar aquí no puede estar en esos teatros qué mala suerte pero digo lamentablemente para mucha gente pero afortunadamente para nosotros vino la influencia ¿no? entonces como vino la influencia la gente dejó de ir a los teatros y entonces pues mucha gente empezó a decir ¿cómo levantamos este teatro? y lo primero que hicieron fue hablarnos este ¿no quieres estar acá ahora así? y yo ¡ah! con tapabocas ¡eh! sí entonces ahí se nos dio la oportunidad de estar ahí y lo mismo que pasaba en un teatro chiquito empezó a pasar en este teatro grande ¿no? y pues fue muy chido muy chida experiencia empezamos a crecer empezó a salir el show el show también se empezó a presentar en teatro todo siguió creciendo y el público se dejó de convertir nada más en un público de Monterrey sino que más gente de otras partes de la república empezó a decir ¿cuándo vienes? y yo ¿cuándo voy a qué? yo no quiero ir a la playa ahorita no ¿cuándo vienes con tu show? ¡ah! tu show tu show y ya entonces en este año estamos lo mismo que vivo aquí lo estoy viviendo en otras ciudades de México y eso está bien loco ¿cómo ven? lo único decirte así pues felicitarte muchas gracias por tus proyectos que han dado y lo más importante es que a pesar de todos los obstáculos que se te han presentado te has sabido levantar y no solo levantarte sino tirarle más alto entonces este felicitarte por eso y que sigan saliendo muchas bendiciones y buenos deseos para ti muchas gracias dos por uno para todo crisis mujeres poquito o mucho que se quedan de la energía de la buena vibra y de las ganas de seguirle yo estoy muy contento muy feliz y agradecido por la invitación muchas gracias muchas gracias gracias gracias